Camila, gracias. Terminamos con una noticia que nos llena de gran satisfacción. En plataformas y redes sociales, Colombia también decidió al entregarnos su voto de confianza para mantener al país bien informado. Los números no mienten. 16 horas ininterrumpidas de transmisión en vivo y un millón 500 mil usuarios conectados a ColombiaDecide.com son tan solo la punta del iceberg de una cobertura digital que tuvo en ustedes, nuestras audiencias, a su principal protagonista. Rompimos techo e informamos al mundo de forma veraz y oportuna en todas las redes sociales. En Facebook, Noticias Caracol llegó a 4 millones de personas y sumó más de un millón de visualizaciones. En YouTube, superamos el medio millón de reproducciones y recibimos más de 2.700 comentarios. Colombia ya eligió a sus congresistas. Fuimos el único medio de comunicación en Colombia con transmisión en vivo de toda la jornada electoral en la red social TikTok, donde nuestra comunidad nos premió con más de 225 mil visualizaciones. Su confianza nos alienta a seguir informando que empiece la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Colombia decide 2022. Noticias Caracol.